bueno hoy os traigo mi última locura del pelo que como habéis visto en la miniatura se trata de que he utilizado la jena así que ahora os lo cuento todo dentro cabecera hola hola bienvenidos al canal un día más bueno como os decía hoy os vengo a contar toda mi aventura con la jena todo lo que he hecho os dejaré fotografías os dejaré algún mini vídeo también para que podáis ver y para que podáis apreciar el cambio de mi pelo bueno como podéis ver todavía lo tengo un poquito mojado porque me lo he lavado hoy y ahora os voy a contar todo el proceso y os voy a decir todo lo que he hecho y mi experiencia mi punto de vista yo no soy peluquera yo soy nada así que bueno yo siempre ya sabéis que hago las cosas bajo mi cuenta y riesgo mucha gente me critica por esto pero a mí me da igual porque como dicen por ahí que hablen de ti aunque sea mal vale bueno y dicho esto vamos a empezar bueno hace ya un tiempo que con que estaba buscando información en internet y sobre qué podía hacer con este pelo porque ya al final últimamente ya tenía ganas de coger la rapa de la moto y hacer y pasarme dejarme calva porque llegó un punto que ya no sabía qué hacer con el pelo vale y encima si a eso le sumas la presión de que te expones aquí en youtube y la gente siempre te está masacrando masacrando con el tema pues como que a uno se le hace más difícil no pero dije no pasa nada vamos a buscar alguna solución vamos a buscar algo porque tiene que haber algo que no sea rapar me la cabeza entonces fue cuando ya empecé a buscar información con ayuda de alguna amiga que ya sé quién es y bueno y al final pues descubrí en todo el mundo este de la ajena vale es un mundo perdón que me pica es un mundo que es un poco desconocido y a la vez es un poco como que hay muchas como se como diría yo como que hay muchos bulos con muchas cosas que se dicen y que luego cuando buscas información no son así vale por eso es muy importante siempre buscar información informarse para tú con tu propio criterio como siempre os digo llegar a la conclusión que más os parezca y más aceptada os parezca no bueno cómo fue la cosa eso es bueno bueno en primer lugar estuve investigando a ver qué tipo de gena podía utilizar y encontré la marca rades ya que es la más la más conocida y de genas vale y en esto de la ajena la verdad es un mundo es porque tienes que investigar mucho porque es que es ella os digo es un mundo vale aquí tenéis dentro del sobre ahora os enseñaré lo que trae esto lo hacen en el prato de joven a de barcelona vale bueno se utiliza ya sabes que la ajena se utiliza para hacer tatuajes en muchas culturas la india la árabe muchas culturas y es muy es muy bonito la verdad pero claro como todo tiene sus pros y sus contras vale aquí nos dicen pues para hacer pues hacer tatuajes pero aquí también nos cuenta que sirve para el pelo vale yo a ver no tampoco quiero aquí enrollarme muchísimo porque a ver al final yo lo he hecho de una manera os lo quiero contar y punto pelota no y ya está quiero decir yo voy a contar mi experiencia bueno hay dos hay muchos tipos de gena pero la ajena normal solamente da color rojizo al cabello no vais a encontrar genas que den otros colores y lo otro como puede ser por ejemplo la acacia y otras cosas y el otros que hay son otras plantas vales gena con otra cosa digamos la ajena simplemente hace que el cabello se tiña de color veis me ha quedado un color ya os dejaré fotos porque ahora no se ve mucho entre bueno aquí se ve como si fuera marrón vale pero en el sol que ya veréis fotos se ve rojizo vale porque la ajena sólo da color rojizo cuanto más claro tengáis el pelo más rojizo se verá qué pasa que no aclara la ajena el cabello vale tenéis que tener una base clara y sobre la base clara aplicar la ajena vale espero no dejarme nada porque esto es muy extenso que se puede hacer por ejemplo para aclarar el cabello no hay mucha gente que se lo aclara con muchas cosas pero se podría aclarar por ejemplo la raíz para no hacer una decoloración porque lo que no queremos es maltratar el cabello que ya bastante lo he maltratado yo yo soy la experiencia número uno de maltrato de pelo iría a la cárcel si fuera otra cosa os lo digo bueno pues resulta que lo podéis aclarar pues con cosas tipo por ejemplo ahí ahora no sale siempre dejaré la foto por aquí que es esto de que es un spray que se echa en el cabello y es de manzanilla bueno ahora me acuerdo el nombre mira que lo he visto lo he tenido milintea es sin tierra perdón lo dejo ahí eso aclara el cabello entonces a medida que os van saliendo las raíces pues podemos ir aclarando que es lo que yo haré ahora en un futuro cuando me vaya creciendo el pelo si dios quiere me crece porque esa es otra y bueno y también os quería decir eso el color es muy bonito vale yo ya paso ya de hacerme más porquerías en el pelo más decoloraciones y más porquerías vale está todavía un pelín seco pero si veis como tenía el pelo por ejemplo en el vídeo anterior en la diferencia veis como se mueve el cabello yo antes de esto mi pelo no lo hacía vale mi pelo hacía así y se quedaba así vale el hacer esto ahora con el pelo es como como maravilloso vale vuelvo a tener pelo de persona no vuelvo a tener pelo de rata es muy importante para mí el color pues ya deciros que me gusta mucho lo que sí haré será bueno os voy a ir explicando el proceso y os voy a ir enseñando los productos y os voy a decir lo que me voy a hacer dentro de unos 15 días o una semana o así vale bueno lo que os decía por ejemplo hay dos cosas de yo lo que me he puesto en el cabello son dos tipos de digamos esto no es gena esto es un tratamiento vale que es el ambla y os voy a leer lo que pone aquí porque es muy interesante está muy bien explicado y pone que es una planta ayurvédica con innumerables propiedades auténtico regalo de la naturaleza que tenemos que aprovechar los regalos que nos da la naturaleza que son frutos triturados de esta planta que son ligeramente astringentes y ricos en vitamina c con el producto más sano para limpiar el cabello de forma natural 100% yo lo que hice primero fue lavarme el cabello con un champú y después preparé un poco de ambla con agua caliente te hace queda como una pasta porque voy a enseñar cómo es todo esto es como un polvo valioso tengo aquí con la pincita para que no se me es un polvo muy 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 finito que es que ya hasta con la pinza se ve que volatiliza y esto es para que el cabello se quede limpio entonces os cuento cuando yo me lo puse creo que tengo fotos dejaré fotos el cabello se quedaba como se me quedó como un gris desgastado como si le hubiera pasado por decirlo de alguna manera para que lo entendáis bien un quita esmalte al tinte vale arrastró todo y yo me quedé como que ha pasado aquí sí que es verdad que todas estas estos barros o estas plantas plantas más que barras plantas dejan el cabello con una textura que tú dices dios mío que me he hecho pero no hay ningún problema porque ya os digo forma parte de la textura de las plantas machacadas vale no es como si te pusieras un champú o un tinte que te queda el pelo bien no porque a ver la jena lo que hace es que en vez de un tinte normal abre el pelo se mete dentro del pelo y es lo que tiñe el cabello igual que una decoloración vale una decoración abre la cutícula del pelo se mete dentro del pelo y es lo que lo que da el color y lo que da la decoloración pero una la jena lo que hace es muy muy interesante porque lo que hace es que es como un barniz vale y se pone recubre el cabello entonces claro deja el pelo como protegido deja protegido el color no se desgasta con el sol no se desgasta con la playa no se desgasta con la piscina cosa que con los tintes normales o baños de color o todas estas cosas químicas que nos podemos poner en el cabello sí que se desgastan vale y además esto es un producto natural que es lo más súper importante vale yo me puse esta que es la cobre natural que viene a ser bueno tengo aquí los guantes porque no los utilice y viene a ser aquí como una es como un polvito como si fuera un polvito verde vale ahora ya me queda esta para la próxima vez es como un polvito de color verde muy muy machacado y la verdad es que hay varias cosas que ahora diré pros y contras porque tiene su miga vale tiene su miga vale espero no estar aburriendo mucho pues bueno como os decía yo estuve buscando mucha información por internet hablando con una amiga que la pobre la tenía ya masacrada por el whatsapp en fin bueno haciendo un montón de cosas para poder acertar y decir va me la pongo y me la pongo porque ya no puedo más ya mi pelo ya decía no puedo más no puedo más me tengo unos pelos por aquí súper cortos como podéis ver veis la parte esta de aquí atrás ya se me partía tantísimo el pelo que tengo pelos súper tengo pelos de una largura normal pero tengo aquí pelos súper cortos y la verdad es que cada vez que me peinaba se me caían como unos pelitos muy chiquititos que eso era que el pelo ya estaba deshecho vale entonces esto que hace esto como es un barniz normalmente se suele decir si usas la jena no puedes teñirte el pelo porque es malo no lo único que pasa es que no puedes teñirte el pelo porque como es como un barniz ya no deja entrar el tinte entonces si te pones un tinte encima de la jena no te va no te va a hacer nada por lo tanto es por eso que dicen que no se puede uno teñir no luego si la vas dejando desgastar y te pasas el ambla que es lo que arrastra todo pues igual puedes hacer algo pero yo no haría inventos yo definitivamente ya sé que a lo mejor me como mis palabras pero en un principio si te si he utilizado ya la jena y mi cabello ha respondido bien yo creo que voy a seguir utilizando bueno os voy a decir todo el proceso para no enrollar más que llevo 10 minutos aquí hablando hablando pero es que os quiero contar todo bien yo lo primero que hice fue lo que os digo me puse el ambla con el cabello limpio y me la dejé una hora y entonces después me aclaré y ya os digo que se quedó del color ese que habéis visto en la fotografía que es un color como una especie de rata desgastada vale la textura que se te queda en el pelo es horrorosa vale tú dirías así que ahora sí que me lo he cargado ahora sí que me quedo calva pero no pero ahora mismo está como muy bajoso muy seco pero esto ya es forma parte de forma parte de la gente lo que hace la jena vale bueno lo voy a dejar secar y a ver qué pasa después se prepara la mezcla sobre todo bueno yo he oído en varios sitios que hay gente que pone varias cosas pero básicamente agua con con el polvo hay gente que le echa otras cosas pero no es necesario y se hace como una pasta que queda como tiene que quedaros una textura de yo como de yogur líquido vale ni muy yo no la hice bien y a mí la verdad es que me quedó también voy a dejar un vídeo para que me veáis con mi bolsa en la cabeza os hago un mini vídeo para que os ríais un poquito de mí y veáis aquí lo que tengo en mi cabeza liado vale bueno como estáis viendo en este vídeo que os estoy haciendo estoy haciendo el proceso de la jena os iré explicando todo poquito a poco pero quería hacer este mini clip para que veáis las pintas que llevo de él me quedó bastante como se dice líquida entonces luego te chorrea vale cosas importantes la jena es muy volátil ensucia mucho pero bueno yo dentro de lo malo no ensucié tanto tampoco ni me ensucié tanto yo la piel ni ensucié tanto porque pensaba que sería peor también os lo digo y lo siguiente era que huele muy raro quiero decir es una planta tiene un olor muy extraño no sabría deciros a qué que entre yo que sé comida de perro y plantas mi perro me olía todo el rato el pelo mi marido decía que huele eso digo no es la jena huele raro pero a ver yo todos los contras me los los asumo vale ya está no quedó el baño tan sucio no me manche la piel tened cuidado con eso si lo queréis probar pero dentro de lo dentro de lo que cabe yo creo que los resultados son muchísimo más interesantes que los contras vale de bajo mi punto de vista es mi opinión aquí ya sabéis que cada uno puede opinar lo que quiera como os dije se prepara la mezcla entonces se tiene que dejar entre 4 8 horas máximo máximo he visto en algunos vídeos 12 horas de reposo yo la dejé 4 horas entonces después la volvía le metí un poquito de agua caliente que igual ahí es donde me pase con el agua la volvía a remover y me la puse en mi cabeza vale la sensación que da es como es un barro vale entonces yo he visto gente que se ha aplicado otra manera pero yo creo que lo correcto es aplicarlo en todo el cabello vale en todo todo el cabello y se tapa con una bolsa o con un papel film con lo que vosotros queráis y lo podéis dejar todo el tiempo que queráis se pueden dejar horas pero lo que no se puede dejar es que la jena se seque porque si la jena se seca no tiñe entonces tiene que estar todo rato húmeda por eso de poneros una bolsa o incluso aquí venía un gorrito me parece que ya no lo tengo un gorrito de plástico bueno cualquier cosa que os guarde el calor de la cabeza pero a la vez que no se seque vale se puede dejar yo os digo yo me la dejé dos horas y después me aclaré el pelo sin nada ni champú ni crema nada agua mucha agua mucha agua mucha agua porque para sacar todo esto telita vale porque se te queda la cabeza y como una cataplasma vale y bueno me aclaré todo todo el pelo y al final pues lo dejas lo deja yo lo dejé que se secara ya vais a ver ahora cómo me quedó el pelo que parecía pumuki y como habéis visto cómo me quedó el pelo es que me quedó el pelo que yo dije no ya me lo he acabado de cargar pero ahora cuando lo he lavado tenía la misma textura vale porque eso como es ya os digo como un barniz común con una arenita pues el pelo se queda con una textura muy rara que piensas dices ya me lo he cargado y ya está pero luego cuando veis es que el pelo yo hace meses y meses que no tengo el pelo así de suelto es que no me lo puedo creer os lo juro de verdad vale que es verdad que cuando me lo he lavado he dicho ostras todavía tiene esa textura de sabéis no como de pelo seco pero que eso es normal que más tenía que deciros pues yo creo que nada más que estos 15 minutos ya están bueno pues eso que me lo dejé 48 horas bueno lo tienes que dejar 48 horas porque durante esas 48 horas la jena va trabajando va cambiando de color todavía sí que tengo algún algún brillito alguna tonalidad verdecita todavía pero no pasa nada porque el próximo día que solamente me haré la jena de color cobrizo se me quedará un poco más rojo y ya se me tapará todo porque ya está sabéis nada más volveré a repetir si me lo voy a hacer más veces si me quiero dejar el pelo largo y no quiero que se me siga rompiendo y estropeando me tengo que olvidar de ser rubia ahora quiero ser pelirroja porque creo que es más sano para el pelo más sano para todo y es un color que tampoco me queda mal vale a mi piel quiero decir que a lo mejor hay otros colores que me pueden quedar yo creo que mejor que el rubio sí que me queda porque es más natural vale y bueno creo que nada más creo que no me dejo nada si de todas formas me queréis dejar un comentario aquí debajo me parecerá maravilloso y estupendo porque seguramente que me olvido algo porque no me he hecho guillón ni me he hecho nada me he traído las cajitas para enseñaros hoy me he lavado la cabeza normal me he puesto mi champú mi crema todo lo que estoy utilizando un poco del spray rojo de de unit one y lo he dejado secar al aire vale y la verdad es que ya os digo que este movimiento hace mucho tiempo que mi pelo no lo tenía os lo juro bueno os lo juro no porque ya lo veis en los vídeos tampoco os tengo que dar más explicaciones pues nada más que os mando un millón de besos como siempre ya sabéis que me podéis dar un like os puedes suscribir al final del vídeo la carita que salgo con abril y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao mis nuevos amiguitos para siempre espero chau 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 chau